Y para ti mi piscis, ay coromba, como que la luna anda atropellada, luego te eclipsa, luego no puedes dormir, cuidado porque hay gentecilla que si quiere tu lugar, este piscis anda muy correteado, tienes que limpiar tu entorno porque si no el agua se pudre, habla mucho de hechicería, de saber que haces que no haces, tus pasos, tus palabras, así es que hay que hacer una purificación, una meditación, meternos una luz en los siete puntos cardinales y meditar que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Y si no, métete a mi página que es claudiacontraste.com para quitarte esas tepocatas y vibras rastreras que nada más quieren ver, sacarte del camino, pero a pesar de todo tú eres un sabio y un, ahora sí que un inteligente emocional, podrás sacarte todas esas malas energías para seguir adelante y como trucha, nadar, piscis. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.